Saluda Liz López, ¿qué pasó con esta amenaza de Lupillo Rivera que te hizo de frente? Te voy a decir qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Gregorio y Lupillo estuvieron actuando de manera perversa y malvada. ¡Ay, lo perdimos! ¡Ay, ya se nos fue! Ya cuando estaba soltando... El fantasma de la dinastía, la dinastía. Acuérdate que hablando de la dinastía Rivera. Bueno, hay que recordarle al público que hubo una amenaza frontal, no sé si de muerte, pero Lupillo en una gala amenazó y dijo, si algo le pasa a Dame, pues de una vez vengan conmigo porque fui yo. No, pues eso fue de frente, ¿qué más decirle? Sí, amenaza de muerte, ¿no? Y ahorita es la misma que se nos fue, porque te acuerdas que hubo una golpiza dentro de la casa y que voltearon las cámaras para separar a los centros de gente de seguridad, pero para que nos diga Dame si le alcanzó a dar un moquetazo o quién a quién. Sí, sí, golpeó. Venga, no, yo creo que a Dame si le llegué. Ah, Alfredo, Alfredo, ¿quién le pegó a quién? Les cuento rápidamente. Lupillo y Gregorio hicieron una estrategia muy perversa, muy malvada. Es un acto ruin y bajo. Embarcaron a Mariana para sacarla de manera grosera, de manera, la verdad, pues muy fea. Y entonces, Gregorio... Lupillo es un falso profeta y Gregorio lo trajo de marioneta, lo trajo de marioneta. Y entonces hizo una actuación donde que se quería ir y todo ese rollo para nominar a un fuerte y para nominar a Mariana para que saliera porque no traía mucho. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, les dije al cuarto, aguas, porque esto es una actuación. Se los va a fregar. Yo estaba jugando como jugador independiente y pues me solidaricé con el cuarto, pero no era parte de ellos. Entonces... Alfredo, 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 se nos está yendo el tiempo. ¿Nos aguantas después del corte unos tres minutos más? ¿Nos esperas? ¿Aguanto tres minutos o ya no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, miren, este, ¿les parece...? ¿Por qué no voy mejor mañana o pasado con ustedes? Lunes. El lunes, el lunes, la próxima semana, el lunes, el martes. Órale. Pero nada más, ya nos van a cortar. ¿Hubo moquetazo? ¿Le diste? ¿Le alcanzaste a dar un golpe a Lupillo? No, no, simplemente salí, me dijo, aprende a perder y todo el rollo, y luego me amenazó. Y en ese momento lo mandé a chinflar a su madre. Ok, con esto nos vamos.